Muchas personas las consideran difíciles y aburridas, sin embargo están presentes en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Se trata de las matemáticas, aquella ciencia exacta que nos ayuda a entender nuestro entorno. Yo definiría la matemática como la herramienta con la que Dios creó el mundo, ¿no? Entonces tenemos matemática a todos los niveles, cualquier cosa que nos imaginemos tiene el componente matemático detrás y de alguna forma todo el desarrollo científico, tecnológico del ser humano depende de esa herramienta que es la herramienta matemática. El español Alberto Coto García es un estudioso de las matemáticas y que gracias a su habilidad mental desarrollada desde niño ha ganado cuatro récord Guinness y siete títulos de campeón mundial. No, bueno, manejo, por ejemplo, la velocidad sumando, las pruebas de sumar en los torneos son mil dígitos. Las multiplicaciones son de ocho por ocho dígitos mentalmente. O sea, se puede manejar muchos dígitos, lo que pasa que cuanto más grande es más complicado, obviamente, y tardas más tiempo en hacerlo. Uno de sus principales retos es compartir sus habilidades y conocimientos en algoritmos que permitan desarrollar la agilidad de la mente. Prueba de ello se vivió en el Salón de los Nueve Pueblos del Palacio Municipal en Icatepec, en donde los asistentes interactuaron a través de diferentes pruebas. Con esta conferencia yo supongo que la mayoría de los maestros que tuvieron esta experiencia creo que va a ser un motivo para el cambio y para la construcción de nuevos conocimientos precisamente enfocados a las matemáticas. En este foro el campeón mundial también realizó la presentación de su libro La Magia de los Números, en donde presenta las técnicas de manejo, así como las facilidades para comprender mejor las matemáticas. Porque los números realmente son mágicos. La gente a veces lo interpreta como algo abstruso, aburrido, complicado, pero realmente tienen un componente mágico detrás que en las conferencias que imparto, pues procuro poner de manifiesto para que se vea. La Magia de los Números